¿Está buena la presentación? ¿Está buena la presentación? Es como... Me hace sentir una euforia, ¿viste? Tanto tiempo de espera Sí, sí Hace como dos meses que nos ponía con el cuente Tanta especulación Mal No, ya Me cago Bueno, estoy pesado con la SMG Esperamos, esperamos No, no puedo No, no, ya arrancó No digo, te esperamos y... No, el tema es que no le voy a pegar una garcha Tengo el MP7 que tiene alcance 10 metros ¿Alguien le llevó algo? Hay que... No, no alcancé a leer nada No hay nada, boludo Hay que agarrar las tuercas ¿Va? ¿Va? ¿Va recogí? ¿Va? ¿Va? Igual, las anomalías no se ven nada ¿El personal de atención se ve uno a la izquierda de la pantalla, si se dan cuenta? Sí, una sola que se ve ahí Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Qué hacen con la E? Ah, ahí tienen configurados los botones Se me fue la mierda de la tuerca, boludo ¿Qué hacen con la E ustedes? Agarramos las cosas Agarramos las tuerquitas que estaban ahí Yo no puedo agarrar porque también Normalmente en la E ¿Qué acción hay? Es agarrar las cosas Las municiones Ah, con la C entonces Es el agua radioactiva El agua radioactiva, ah listo Rodeamos el agua entonces Bueno, hasta ahora Seguimos con A full de energía Las tuercas mías han quedado Yo te sigo Beto porque vos vas adelante Están hablando, están hablando Se estiró una tuerca Había enemigos adelante Ah bueno, ya que están Manden un saludo para toda la gente Para los millones de suscriptores que algún día tendré Para todo nuestro clan Para todo el clan, claro Están apoyando vos Están representando al clan Están quedando haciendo cucharitas Me cague todo, pensé que había un enemigo Pero no era muy caro Se puede lintear ¿Cómo se puede decir que se pueden lintear los No, esto es muy bueno Hay que buscar cajones o algo de eso Hay que buscar cajones o algo de eso Todas las cajas Ah si, 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 si Lootrains Si te digo, casi me quedo trancado acá, ¿me creen? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Primer bug Acuérdense que el agua quita vida El agua quita vida Listo Pero se recupera la vida, ¿no? Se recupera la vida Si Como un botequín Ya hay que buscar las cajitas estas por aquí Yo ya estoy corriendo como si fuese un mapa cualquiera ¿Me va a agarrar una anomalía de esas? Vale Yo veo al que va adelante lo sigo Allá en el fondo hay una Ya loco A tu izquierda Acá, acá, mirá boludo Acá son Acá está el look trail Así son Ah, mirá Escuandite Ah, lo agarraste de una y fue Jajajajaj Jajajajaj ¿Qué pasó? ¡Opa! 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 Estás rodeado O sea ¡Ah, ya habló! Jurate Eh, sí Ahí, boludo No sé Son Invisibles mal Ahí hay una, mirá ¿La viste? Las ves, las ves Tené cuidado Si la me maté Si la me maté Si la me maté Voy a decir que hay más cajas ahí Pero va Igual, eh Todo lo que agarramos Al final lo que se comparte Uy, la puta madre Ahí hay una Vayan Ahí hay una Uy, me volvió el cagazo, boludo, que tenía en el S.T.A.L.K.E. Pasa que... Uy, mirá, hay una banda de anomalías acá. Chelo, no hay una brújula, nada, no sé para dónde ir. Yo cortaba toda la sorga al pedo, boludo. Ah, ¿se gastan? ¿Hay cantidad limitada? No sé, pero con las dudas. Uy, boludo. Ah, mirá, acá había otro camino. Aparte cortaba el camino a lo loco. Mira. Uy, ya loco, va, boludo, el punto de inicio. Sí, boludo, nada más por acá. Vení, vení, que acá están haciendo un asado, boludo. Ahí no, ahí no. No se termina nunca la... Dejá, volvería con las tuercas, hombre. No, que no sé por dónde pasar. Por acá, mirá. Por, ¿por dónde? Vení, vení derecho, que no hay nada. Vos confía en mí, boludo. Vos confía en el canal, dale. Vos confía en el canal, dale. Vos confía en el canal. Acá estamos donde estaba el... Donde estaba el sniper, en el lado, acá no. Yo les hago de abajo, ojo arriba, ojo arriba. Ah, boludo, este es el principio. Ah, mirá. No jodas. No jodas. Hijo de puta. Mirá qué buena onda, boludo. Ojo las anomalías ahí arriba, acá. Hasta ahora no hay nada. Tiene pinta de que no, pero... Y el chabón? Ya loco, le tira tuercas a todo, boludo. Jajaja. Uh. Uhhh. Bien, bien, bien. ¿Qué haces, boludo? Yo no lo había visto. Ya loco, andáte a la derecha. Ahí va. Miren para abajo, mirá. Hay dos zonas malías ahí abajo. Cuidado. Viste? Allá abajo, allá hay una caja, mirá. Agarra algo allá, loco, porque me dijiste que... Querías agarrar una. Guarda que... A ver si... No hay enemigos. Ojo que hay gente. Agachate, agachate. Agachate. Oh, está re para que te suicides ahí. No, tirate acá por el camión. Ahí en un malías abajo. No bajémoslo, no bajémoslo. O hay que bajar igual. Ya loco, saltate derecho al cajón. Llegá. ¿Por qué estás loco? ¿Viste lo que es eso? ¿Viste? No, cruzá el camión, a ver. Mirá, mirá, mirá. Sí, hay que cruzar el camión. Sí, sí, hay tres ahí. Una al lado, la otra. Papá, aparte la tuerca rebota en una. ¿Cómo hace para agarrar la caja, boludo? Es un pinball, boludo. Mirá, papá, esta ya es así. Ah, acá hay en medio de las anomalías. Mirá, yo ya crucé por el camión, eh. No, boludo, bueno. Me quebré. Demendo, boludo. Bueno. Omega, arrastrala hasta el final de la partida, boludo. Sí, llegame, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Se me regeneraron las piernas. Uy, Pancho, bueno, por acá no se puede ir. Acá, yo loco... Te da más o menos el mapa de... ¡Ah! El garracho, boludo. Bueno, a la izquierda hay una. Ojo acá, adelante 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 hay una. Acá está bloqueado, la mía. Sí. Sí. Sí, pero igual vos sabés que... No, 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 no. No, 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 no. Vayan para... No, para mí están yendo mal ahí, vos. Yo quiero revisar si hay otras cajas. Guarda. ¿Sabes qué voy a hacer? Sí, el punto de control es donde carajo es. Yo voy a cruzar por acá. A la mierda, me pegó. Bueno, para él te sacan abundante vida, boludo. Sí, entre el laguito y... A mí me sacan 50. ¿Cuántos te sacan vos? Hay un enemigo adelante, guarda. Hay dos, tres. Están acá, eh. Después de la chapa, atrás hay varios. Mirá granada ahí adelante, bollado, loco. Metí a uno. Ahí está el otro ahí atrás. ¿Tienes algo conmica? Sí, hijo de puta, como se esconda la guay. Uy, mirá, hay uno allá arriba, boludo. Como Bastard, dice. No, qué buena onda. Se resconden los guachos. Ahí lo voy, mirá, mirá. Hola, guay. Hijo de puta, no murió. Tiene el traje pesado. ¿Quieres pegar? Uhhh. Uhhh. ¿Dónde te fuiste? Estoy buscando cajita. Ah, dale. Yo sin mil ahí no puedo hacer nada. Hay uno entre las cajas ahí. Está. Bien. Saltaría. No sé si hay uno más. ¿Tienes radar? No. Me olvidé. Sabes que hubiese traído. ¿Al loco tenías algún radar? Yo tengo siempre, bo. Pero me morí. No, no. No, no, no. Lo agarro, lo prendo, Omega. ¡Uy, la concha de tu madre! Bueno, ya lo loco queda explorando, yo voy entrando. A ver si... Sí, dale, dale, mandale más. Es que las cajas son los puntos. Ahí para la izquierda va a haber una Omega. ¿Una caja? O un chabón. O atrás de los cajones, capaz que hay algún loco. Uy, se escucha una de grito acá. Y el agua se ve que también es radioactiva, ¿no? Sí, mira. Esto es podrido. Este boludo, esto es un quilombo, eh. Es... Un laberinto, es gigante. Sí. Mal, gigante mal. En los pisos de arriba debe haber gente. Con razón demoraron tanto el lanzamiento. Será. Mirá. Yo pensé que iba a ser chiquito como el tutorial. Para el tutorial creo que fue la cosa más al pedo que pudieron haber hecho. Sí, bueno. Capaz que era un ensayo. ¿Qué te iba a decir? ¿Ya loco? ¿Estás por allá atrás todavía? Ah, sí. Sí, fue el peloturiando, pero... Ya lo que estaba. Ya loco se fue al respawn. Va a descubrir algo. La salida, la llegada... a Woodstock Games. Mirá. Ah, no. Uh, casi. ¿Me estás viendo Beto? Estoy viendo a Omega. A vos te veo tirando cosas para todos lados, boludo. ¿Qué hago? Ya loco, te espero acá. ¿Te aguanto? Sí, voy, 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 así. Fijate, si queda algún lugar por el peloturiando. Y acá por el agua ni da para probar, a ver. Esto es gigante, boludo. ¿Qué hay agua ahí? ¿Ahí no podés pasar o qué? No, no. Ahí... Hay un... Parece que si te caes no podés salir de acá. Si te caes te morís. Sí, porque no. Mirá, es alto para volver. No, para volver aparte que el agua te mata. Claro, encima el agua te mata. Ah, mirá. Le podés sacar la munición a los soldados que matamos. ¿Sí? Sí. Bien, me gusta. Acá le lo di en te digo. Sí. Pero los que así se suman en Facebook, estamos con Omega y Yabloco. ¿Ah, estás en vivo Beto? Investigando la... Sí, la nueva misión cooperativa de Surbarium. Un saludo a toda la gente de Facebook. Es como un mega tutorial esto. Es gratis, Surbarium Nen, así que pueden venir a jugar. Sí, sumarse. Descárguenselo. A los que tienen miedo de... Hay tuercas. O puestos a Battlefield. Bueno. Sí, yabloco, ¿dónde andás? Ahí, está viniendo para acá. Se habló con el explorador. Aparte el puntito verde allí en el trófon. Omega, girá despacito. Sí, un lugar que es... Dash. No hay paredes. Hay gente acá. Hay gente, boludo. ¿Hay gente? Sí. Dan cosas esos puentecitos ahí. Allá de la izquierda hay una anomalía. A la izquierda sí, acá no se puede pasar. Allá hay una. Y acá hay unas paredes que... Allá hay una. Pero igual ves el centro negro, si te aguantas un poquito te das cuenta que está ahí. Ah, mirá. Si tarda un cachito desaparece y vuelve a aparecer. Viste, el centro es negro. Ajá. No precisás tirar tuerca para tanta tuerca. Igual es gratis. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Queda poco tiempo, dice. Queda poco tiempo, dice. Queda poco tiempo, dice. Queda medio hora de partida todavía. Si tuviera, mejor pararlo. Hasta que descubriré lo que debería hacer en la siguiente. ¿Qué carja está diciendo? No, los subtítulos. No. Para la próxima actualización. Sí, ya. Loco. Metele boludo. ¿Dónde anda? Esto es todo nuevo boludo. Yo creo que esto es un gran mapa donde se puede llevar de varios lugares. Hay muchas rutas boludo. Ajá. Bueno, yo sigo avanzando para acá porque si no... Hay gente. No veo ninguna. Bueno, traté de ir despachito mega. Creo que no hay nada. Pero visate los rincones para encontrar algún alijo. ¿Escuchaste eso? No. Yo estaba los tiros. No, no. Escuché un... Un bicho. Sí. Ah, sí, boludo. Yeah. No. Ah, mirá. Me cagué todo boludo. Mirá. Se ve que matamos a todos. Estaba el checkpoint. Ay, estoy vivo boludo. Ahora sí. Apareció Beto. Hola. ¿Llegaste a algún lado vos, hombre? Sí, sí. Crucé una puerta. Entonces se ve que ahí estaba el checkpoint. No. No, no. Yo justo termine de matar al FAP. Bueno, hay que cruzar sin caerza el agua, eh. Yo voy a ir agachado eh, olvídense que corra Uy, hay uno, hay otro más, allá, si allá hay otro, fíjate que no lo veo, está ahí, está atrás de las maderas, hay como dos, dos son dos más Bueno, 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 te ven de todos lados mi loco, si boludo, pero yo tengo muy poco alcance con ahí cambiando, si Uy, me quedé sin bala, no jodas, bueno, fue a la mierda Este RPK me bala como loco Hay uno correteando por ahí Loco, se me va la mierda de la chabra esta Me voy a agachar despacito detrás de la puerta Espero que esto den munición, porque, uh, guarda ahí en el fondo y ahí nos pare A la izquierda Hay uno arriba del tencho Dentro de la puerta acá hay uno, arriba del camión hay uno, ya loco Mierda, 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 mierda Ojo, ya loco, te llevan Guarda, sí, ahí hay uno, agachado, bien Claro, ninguno trajo caja de munición, ¿no? No, primero del techo Uh, guarda, ah, está, bien, el techo está rompiendo la vuelta Guarda, guarda ahí a tu izquierda, hombre Uh, hay unos pares a la izquierda Vamos despacito, vamos despacito Estoy detrás del camión, amigo Eh, tranquilo, amigo, guarda, hombre Uh, no te ve, no te ve Me disparó un par de tiros Che, ¿los cadáveres? Ay, yo no me olvidé de eso, boludo No me olvidé de ninguno, como para sacarle Ojo, ojo, ojo Necesito cuidarme, me cago a tiro el hijo de puta Si nos matás, igual podés recoger las municiones Claro, si te llegan a pegar un par de tiros, escondete Y esperá que recupere un poco de vida Porque si no Uh, tengo seis tiros nomás Ah, mirá, acá hay un Acá hay cosas de munición Donde estoy yo Pueden recargar No me gusta Pueden recargar todo, botiquines, todo Boludo, hay flacos que usan anomalías Si, si, tenés cuidado Usan, porque usan la... Oh, son rey camper, boludo Son rey camper, hermano Hay muchos, hay muchos Cuidado porque acá hay muchos Che, acá hay caja de munición, eh Para... Yo vengo bien de munición Para recargar los botiquines Ah, mirá, mirá Arriba la ventana Ya lo vi, ya lo vi Sí, hay tres Hay tres Están a la puta de mal, eh No tengo nada, mira, boludo Tiene latencia, no había visto Qué mierda, están las cajas Las cajas de loot ¿Dónde? Están escondidas las guachas ¿Dónde están las cajas de macoso, boludo? Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, ¿dónde? Volé, volé, volé Mirá la flechita a ver, volé Ahí está A ver si hay un enemigo más Ah, ya veo uno Eh, amigo, tranquilo Hay uno que está hablando, ¿no? Me encanta cómo hablan Sí Me encanta cómo hablan Me encanta cómo hablan Me encanta cómo hablan Sí Me encanta cómo hablan Me encanta cómo hablan En inglés todavía Ahí está, lo vi ¿Por qué me hiré? ¿No te moriste? ¡No te moriste! Ahí está Es un dinosaurio la puta que lo parió Sí, hay un audio que se escucha de arriba Uh, hay uno Oh, qué mierda es eso que está gritando Esperemos que no... No se nos salga de golpe A la mierda Uy, cómo me cagaron a tiro Hijo de puta Había un montón, pensé que ya no había más Están re escondidos los huevos Explora la anomalía, dicen Esto se ve que no hay más, ¿o qué? No, uh No te puedo creer Mirá, me cagó matando Espacio para resucitar ahora ¿Qué es eso? Tenemos que avanzar Hasta el próximo No, usás una llave si no resucites Te uso una llave extra Yo voy a revisar todos los edificios Ojo que igual quedó el que lo mató Claro, estaba por ahí atrás Por el lado izquierdo No hay nada Atrás del edificio, tengan cuidado Atrás del edificio, en el techo Ahora estoy en la pantalla de Beto Hombre, ¿a vos te mataron acá adentro? No, por afuera, por la izquierda Ahora que no me ubico donde están Ahí está, ese era Vamos a tener que entrar a Beto Explora la anomalía, dice ¿Dónde está la anomalía? Vale, está haciendo algo útil ¡Dios mío, hola! ¿Se escucha vos, Omega? ¿Se escucha? ¡Dios mío, hola! A mí me pegó unos laeos, unos raritos Vamos a revisar las cajas vos Ya, loco Vamos a ver si encontramos alguna caja O acá en el fondo nos revisamos Cerradero este ¿Por dónde pasaste? ¿Eh? Ah, no, sí, ahí sí, estuve yo, bolada ¿Estuviste? ¿Atrás también? Sí, afuera ya está todo Vamos a entrar en la cerradera Acá veo, estoy viendo a Uwe Jejeje, lo que quedó Lo que quedó, Omega Ahí te encontré un botiquín, Aga Bien Ah, mira, había botiquines también Acá hay caja de munición, des munición Y para mí que tiene que ir para el lado de la derecha De donde estás vos mirando ahora, Beto, no Che, acá hay una puerta, eh ¿Te mando? Y fíjense, esperad Vamos a tratar de entrar todos juntos Acá tenés caja de munición Bien, ahora que un poquito que yo voy a subir, a ver qué hay que agarrar Yo creo que te va a cargar, Alcalá Vos, ahí no contaste Omic Uh, ¿qué fue eso? Abrí la puerta Ah Uuuu No me lo escondiste ¿Y ahora? Sí ¿Me teletransporte? ¿Qué onda? Yo estoy, en cualquier otro lado estoy Veo una puerta ¿Estás todo vivo? Sí Estoy en un campo yo Veo una puerta acá que no sé qué onda Yo estoy en una cueva boludo Jojojojo No veo mucho Yo tengo una puerta, ¿viste la película Stargate? Una, así está la puerta esta No, se murió Beto Sí Vos, me mandó un campo de anomalías boludo ¿Vos está? Y yo estoy en una cueva también, pero... Pero, ¿cómo parás? Estoy tirando tuercas a fondo Uy, no tengo como... Nos teletransportó a los tres en lugares distintos Sí, mirá, no tengo como... Tengo que entrar así o sí a la puerta esta, a ver ¿Laboratorio? Mirá, aparecí en el laboratorio No tiene buena pinta de entrar ahí, ¿no, Beto? Ahí veo... Ahí lo veo... A ver... O uno que está... Chao, loco Veo ¿Qué onda? En el laboratorio no hay, me parece Bueno Bueno Uy, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Izquierda... Derecha Ahí, bajá ahí Bajo acá Sí, sí Tengo muy cuidado Tu vida, la claustrofoia, pa, pa Ojo que puede haber alguien ahí, amigo ¿Veo una batería o una batería? Una batería Agarrá la paña Bueno Está bien Ah, mirá, acá tenemos para pasar No, 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 ya está para pasar Tenemos que... Llegate la batería Llegate, llévate la batería Si no, la dejo ahí, porque seguramente tenemos que pasar con la batería No, llévala, llévala, capaz que en alguna pieza encuentre... Ah Dale, dale No creo que haya gente Tenés razón, tenés razón Acá algo estaba No se abre, no se abre No se abre Encontré la entrada a un laboratorio, meo, faltamos Sí, yo estoy adentro Tengo que estar del otro lado, entonces Me metí Ahí hay una puerta ¿Y acá? Y... ¿Sogí en la puerta esa? A ver A ver, ¿qué es esto? Mirá Carajo No se abre No se abre No se abre No se abre Está re tranquilo Hay un pasadísimo Epa Mirá, mirá Mirá, la base Omega La base de las baterías Ah, mirá Necesitamos... Cuántas baterías necesitamos? No sepe, no Mirá ¿Por acá moriste Beto? No, no, era un campo todo rojo boludo Uh, guardado ¿Te acordás el tutorial que estaba haciendo de árboles? Si Ah, el bosque ese Con la H también tiró las puertas Mierda, caí las paredes Uy, hay que pasar en ciertos momentos boludo Uy ¿En serio? Cuando se apaga la batería La anomalía Uy, no me jodas, en serio Jota, vos me estás hablando en serio No, me parece que no Hay que buscar Uh, es un campo minado esto boludo ¿Qué hacemos? Acá Acá hay una... La concha, ¿no? Jijiji No, la concha tu madre Jajaja Hasta acá llegó, pará Los auriculares, pará Enfrente acá hay una, mirá ¿Viste? Oh Ah, sí, hay un poquito de margen para pasar Están dibujando por todos lados Ya tiró una granada, ojo Gracias ¿Y por qué? ¿Qué pasa? No sé No sé ¿Quién? Ahí está, por acá No, ahí no, allá no No sé Si mantienes apretada la E, mantiene la tuerca en detalle Ajá Uy, son largas las misiones por la cancha Igual quedan 12 minutos, eh Bueno, chido, aparte te pega la manía y te tira la mierda Si, te pega una Me empujó ¿A todos le saca 50%? Casi, sí, debe ser por la armadura también, eh Cero la p*** Deje el de tiraje granada, boludo Agarramos Ahí, acá Acá paso, eh Uy, pasá vos Beto El último le paga un cajón a los demás Pasá vos Beto me estoy regalado acá, boludo No, me decía porque no veía nada Oh m***a, guarda ahí O sea, el loco ya entró Ya, me seguiste Ah, boludo Yo no abro la puerta ahora, eh No, igual se abre sola No, es verdad Tomen cobertura O sea, detrás de una cobertura Uy, pará que está con... Estás con molot, boludo Lo afectaba Si, si, está durísimo Tengo uno frente a la puerta Ah, boludo, y acá ves todo No, no, no No, no Ya río, ah mira que es grande Buenas tardes Este es el mediador Veo que tienes problemas Estoy aquí también Para ayudarles a los que te ayuden Si me interesa Si me interesa Si te acertes Vamos hacia el p*** En las puertas de frente En las puertas de frente Bueno, ahí en el fondo, fondo No, monote hijo de p*** Está ahí en el fondo En la puerta al lado está el... Uno con escopeta ¿Poriste hijo de un camión de p***? Acá, hombre ¿Dónde está? Abajo Se guarda cuando salga ¿De qué lado ves el chabón? Abajo de la puerta, a la izquierda Bien Hoy estaba, había uno en el turban Si, se ve que se salió ahí Levantate, hijo de puta, que estoy mirando Uy, como cambia el sonido, boludo, cuando estoy abajo del coso de la gapa ¿Escuchá? Ah, no llue ¿Escuchás? Si Es buenísimo Uy, murió ¿Me vieron? Guarda por la derecha, ahí ¿Lo viste? Sí Está ahí, al lado de la madera Vamos a meterlo, vamos a terminar por ahí Hijo de puta Ah, le... Uh, acabaron de escupetaje, ¿qué pasa? No, no Ahí está, ahí está, ahí está... Ahí está, ahí está. Estaba atrás el juro en esta barra Hijo de puta Ese me mató ahí Está, ahí en el mismo lugar que lo voltó El otro Fuego Muera, caí 2 No tengo una idea, parame ya. No, no puedo. Oh, buenísimo, recibe. Si, señor. Un poquito más a la izquierda. Ahí atrás de la casa esa, de los techos, esos quinchos. Atrás del camión hay otro. Atrás del camión, atrás de la verona azul esa que tiene el camión. Y ya, ahí está. Está ahí atrás. Acá hay un cajón de policía. Ahí está, ¿lo viste? Take that bitches. Está tirando, está tirando. Está bien de puta, boludo. No, que no. No, no. No, no. ¡Uy, ya! ¿Oá lo fue esto? Tiene que a mí, boludo. Pegó en la pared. Lo piede a mí, pegó en la pared. Lo viste, lo viste. La cabeza, la cabeza La gamba igual, pero hay que pegarle Este acá fue a terminar el segundo Hay dos más de ahí al fondo, ¿verdad? No creo que hay dos El pico de la nave también Ah, me parecieron de enemigos Eran arbolitos Ahí Beto, a tu izquierda no tenes la cajita Ahí en el portoncito Ahí la viste ¿Esto? Ah, no era Parecía Oh, guacho Estaba escondido en la madera La madera estaba escondida Fue otro lindar No, 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 no No, no, no No, no, no Oh, hay como tres ¿Cuatro? Sí Guarda que vea otro mano ¿Qué hago? Guarda la derecha Desde arriba al techo donde estaba A la derecha entre la piedra Ahí está Ahí está, ¿lo viste? Ahí, a la izquierda, a la izquierda Un poquito más a la izquierda Ahí está Está llegando, está llegando, está llegando Tampoco Creo que no es No sé si va a haber un menudo ¿Llegamos hasta acá hoy? No No, a la puerta ¿Qué hago? ¿Dentro o limpio? ¿Dentro o limpio? Dentro o limpio Dentro dentro ¿Ese era así? No sé No creo ¡Eh! ¡Eh! ¡Vitoria! ¡Soy cajas! ¡Soy cajas! ¡Abrir! A ver Esta reputación de 1905 Y un pantalón De Omicron ¡Mirá! ¡Muy bien! Top Ponterías Reputación Cuya plata En 1905 Reputación Reputación Plata Potencia de experiencia Reputación Y 43 piezas Bien Buen ann